En este día quiero compartir con ustedes mi testimonio, nuestra experiencia de familia, de cómo hemos estado leyendo los Salmos y orando con ellos todos los días, uno cada día. Y este reto lo comenzamos el primero de agosto. Y les cuento que nos ha sido de mucha bendición para nuestra familia, para mi hogar, porque nos reunimos todos los días fielmente a leer el Salmo del día. Y para mí como padre ha sido de regocijo porque mi hijo ha estado participando todos los días. Y es muy hermoso verlo a él desenvolverse cuando él comparte lo que el Señor le ha puesto en su corazón en el versículo que le más le ha gustado. Entonces es de mucha bendición ver eso, cómo nuestros hijos se desenvuelven y comparten la palabra de Dios. Para nosotros como matrimonio ha sido bien hermoso también. Bien, tuvimos una experiencia muy hermosa cuando leímos el Salmo 55. Como ustedes saben, pues a veces uno pasa tribulaciones, pasa pruebas, pasa enfermedades, problemas. Y nosotros a veces decimos, bueno, yo le digo a mi esposa, ay amor, quisiera salir volando. Y entonces cuando leímos el Salmo 55, en el versículo 7 dice, Y digo, ojalá tuviera alas como paloma para volar y reposar. Entonces quedamos viendo a mi esposa y yo y decimos, wow, cómo es el Señor, cómo tiene cada palabra, ¿verdad? Para motivarnos, para darnos aliento. Y los Salmos son eso, ¿verdad? Son porque a veces nosotros no tenemos esas palabras, esas frases para hablar con Dios y las podemos encontrar en los Salmos. Entonces, pues, ánimo, no te desesperes ni desmayes, continuemos orando con los Salmos. Y si no has comenzado, pues a retarte para que comiences. Que pases un feliz día y que viva Cristo Rey.